Quiero tomar un minuto, si el público me lo permite, para mandar un abrazo muy solidario a mi amiga y compañera Matilde Obregón y a Perullero y también al padre de sus hijos, a Francisco Forastieri, porque ellos tienen unos gemelos de 30 años de edad. Entiendo que los chicos se fueron de fin de semana a Valle de Bravo y ocurrió un accidente en una cabaña en la que estaban, al parecer empezó un fuego, es lo que tenemos entendido. Se cayó el piso de arriba, una terraza, y uno de los gemelos, hijos de nuestra querida Mati, quien fuese durante 15 años la directora de la revista TV Notas y una periodista muy conocida, muy prestigiada y muy buena amiga, falleció. No me doy ni idea lo doloroso que debe ser esto, Matilde, pero te abrazamos con el alma a ti y a Francisco y en paz descanse tu hijo Paco. Y sé que tu otro niño a los 30 años siguen siendo nuestros niños y a la edad que sea siguen siendo nuestros niños. Entonces, está delicadito en el hospital. Dios quiera que todo salga bien. Que así sea. Nos sumamos. Gracias. Bueno, vamos a la vuelta. La información exclusiva de primera mano, luego de que mi gordo querido Julio Preciado hizo un dueto con el ex vocalista de la banda Cuicillos, el pájaro Ortiz, con quien hablamos ayer. ¿Qué opina de la noticia falsa de su muerte? Creo que hay maneras de vender una, hacer una promoción. Creo que escogió la peor manera de hacer las cosas. Así como lo hizo tan bonito al momento de lo que hicimos juntos, que la colaboración que hicimos, que le cumplo su sueño, ahora salir con algo tan agresivo y tan deplorable para mí, para mi manera de ver, creo que no debería haberlo hecho. No puedes vender a la gente algo de una publicidad así, de esa manera. Porque imagínate la familia, si no estaba enterada, hermanas, tíos, abuelas, lo que sea, créeme lo que se ha de ver mortificado al millón, no al cien. Y luego, aparte los fans, hay que pensar en la gente que nos sigue. Entonces creo que fue un error muy grande de la gente que se encarga de su promoción por hacer una publicidad tan, tan, pero tan negativa para una canción, la verdad. Pues bueno, nos estábamos menos oficiosos. Pero hasta el mismo pájaro, ¿no? O sea, que decía que era un momento desafortunado, que había decidido mejor ya ni sacar la canción para que también no se pensara que lo había hecho para generar publicidad. Es que por donde le veas está mal. No, y yo no puedo creer todavía que una persona que tú contrataste haya de su purita voluntad, haya decidido matarte. O sea, públicamente. ¿Qué ha pasado con varios famosos? No sé, estas decisiones que se las adjudican a alguien más. Pero en conjunto y en acuerdo. Sí, pero yo creo que el comentario de Julio va más a dudar de que él no supiera, de que el pájaro no supiera.